Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que les cuesta en este video Pero es cumpleaños, hoy día es cumpleaños Hoy día es domingo ¿Qué domingo es este? Domingo 26 Hoy día es domingo 26 de marzo Y hoy día estoy muy, 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 muy Muy emocionada, ¿saben por qué? Porque hoy día Hay una reunión youtuber Y es la primera a la que voy a ir Espero grabar todo y de verdad estoy muy Emocionada de que vaya a conocer A más personas que tengan el mismo hobby O tengan la misma pasión que yo, que es la de grabar videos Y bueno, conozco un par de personas Entonces voy a estar con ellos, voy a llevar a mi hermana Y bueno, que les guste este video Yo estoy de verdad Súper feliz Hola, soy Tris y no se puede ver mi canal No se puede ver nada para que vean Las copitas bonitas de todo, un poquito Ropa, hormigas Y cosas Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer DIY Vamos a maquillar Me quedo maquillando ¡Chota! Cómo rizarse las pestañas Usar labial divino Super natural Por nosotras Ubícate Sí, y van a quedar así Mi hermana me maquillan Divinas Realmente todo le vamos a hacer acá a la armada de Pamela Sí Más fe Ella va a ser nuestra inspiración Vamos a hacer el rostro perfiles perfiles Puede parecer ratita de... De amor así Ya, ya parece ya Entonces nosotras vamos a maquillarla Y ya, listo, queda Y ya, listo, queda Y ya, listo, queda Y ya, listo, queda Y si Ya, listo, queda Y ya, listo, queda